¿Ya estamos en directo? Bueno, pues nada, bienvenidos a la gente, ¿qué tal? Estamos en marigoletodechicasgamer.com y además podéis ver mi sorpresa porque tengo aquí la Black Box Edition de Nier Automata que cualquier fan de Joko Taro, la saga de Rakengar y que haya jugado el anterior Nier estará hoy feliz como una perdiz, o ayer porque hay mucha gente que ya tenía el juego desde ayer. Como es una pringa, lo has tenido hoy. Yo, pues bueno, como me lo tenía que mandar porque Square Enix solamente vendía esta edición a través de su página oficial, porque aquí no se vendía la contendecionista en nuestras tiendas, así que pues bueno, me ha llegado hoy al mediodía, así que lo importante es que ya lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un unboxing aquí en el directo del Facebook y luego después vamos a hacer gameplay también en directo. No podemos decir ahora porque tenemos que instalar el disco, que actualice el juego y esas cosas. Y cuando ya esté todo preparado, pues haremos gameplay y ya pues ahí Estela lo puede manejar porque es menos manca que yo. No, no, juega tú que eres la fan. Voy a preparar aquí mi Twitter y vamos a quitarle esto para enseñaros lo que es la caja de la edición. Bueno, que yo esta parte no la había visto porque cuando he visto unboxings de los oficiales, pues he visto directamente la Black Box, pero esta viene también con esta cajita que pues bueno, pues tiene como podéis ver, pues la portada de la edición, que el paisaje sigue por aquí, ¿vale? Y continúa por este otro lado, o sea que es una buena panorámica. Y luego, como suele ser habitual en los juegos, pues por detrás te viene un poquito los contenidos, ¿no? A ver, venga, di los que trae. Bueno, pues nada, pues tiene una serie de DLCs, ¿vale? También tiene esa... En la plataforma de Playstation, lo debo de ser porque es solo de Playstation. Al Grimorio, también sale para PC, pero bueno. Bueno, da igual. También está el Grimorio. Debe ver que este es un personaje que salía en el primer NieR, ¿vale? Pero bueno, estos son los skins, los DLCs que te vienen con la edición. Vale, también viene pues la caja metálica, un artbook, el juego, la banda sonora y... Un CD, ¿eh? Sí, el juego físico y la banda sonora también, ¿no? Porque muchas veces también te viene en un código para descargarte la banda sonora. Bueno, aquí está la figura de Chubi, que es uno de los componentes de Jorja, que es lo que vamos a manejar para defender la humanidad, ¿no? Y el grito del juego que es Glory to mankind, ¿no? De gloria a la humanidad. Bueno, es curioso porque normalmente tú abres la caja por aquí, ¿no? Pues esta se abre por aquí. Y bueno, por este lado también tiene. Vamos a abrir este lateral, que es el que tenemos más a mano. Y vamos a ver si saco sin ayuda la caja. Vale, pues aquí la tenemos. Esto lo retiramos. Y aquí tenemos Topla Pox, donde está la figura. Vamos a ver cómo está hecha. Está un poco raro porque la apertura es el lateral. Yo creo que es por arriba, ¿eh? Aquí está la caja, ¿no? Pero mira, fijaros bien, fíjate por aquí, porque bueno, se ve que aquí, ¿sabes? Está el título del juego así, tal cual, y el símbolo. O sea, que realmente... A ver, es que a lo mejor se abre así. ¿Se abre así? Hombre, tiene pinta, ¿no? Pues vamos a ver. Vamos a abrirla así. Pues yo lo iba a abrir al revés, menudo desastre. Menudo desastre. ¡Oh, qué bonita! Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar esto en este lateral. Es que por aquí la caja. Y por aquí así. Qué bonito, ¿no? Bueno, no soy objetiva, pero bueno, aquí tenemos la caja metálica. Aquí me imagino que estará la figura. Aquí está el artbook. ¿Vale? Vamos a ir por partes. La figura. La figura, bueno, pues la caja también tiene... Bueno, aquí se puede ver, ¿no? Sí, tiene la imagen. Pensé que iba a ser más grande, pero bueno. Aquí tenemos a Chuby, mi mano, para que os hagáis una idea. Creo que mi mano es unos 15 centímetros. O sea, que eso es más o menos lo que mide Chuby con la peana. Aquí, bueno, por qué tal se ve lo que pone. Tonta. Pensabas que era más grande. Pues no. Algo así, ¿no? Bueno, el tamaño no importa, eso dicen, ¿no? Sí, es pequeñita, no importa. Vamos a ver qué tal se presenta. Esto es lo que refleja tu habilidad en el videojuego. Si te cuesta abrir estas cosas, es que eres mala jugando, por ejemplo, yo. Estela, si es toda la verdad, pues lo abriría tal cual. Como si fuera una pegatina sin ninguna dificultad. Y ahí denota su habilidad jugando. Bueno, tenemos uno de tres. Vamos con ello. También los puedes cortar, ¿eh? No, no me gusta. Bueno. Esos ya son manías. ¿Uno? ¿De tres? No. ¿Un comentario? Una persona. Una persona bien menos, bueno. Pero esto luego se quedará para la posterior. Este experimento no me gusta, ¿eh? ¿No te gusta el unboxing? Bueno, luego lo subimos a YouTube. Había que probar los diferentes canales y medios. Venga, ya vamos con ello. Ahora, solo queda este. Solo queda este. Vamos, solo puede quedar uno. Pues en este caso no puede quedar ninguno. Vamos, ya vamos con ello, ya vamos con ello. Vamos a abrirlo. Ahí está. Vale, pues vamos a abrirlo. ¿Vale? Las instrucciones en un claro japonés, que podemos entablar todos. Nada, sí, de seguridad. Hay más idiomas por ahí. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, para una figura que no se mueve tampoco hace falta instrucciones, pero bueno. Serán las recomendaciones de... Para que no la chupes, ¿no? Como los... Para que no la pongas a la luz. Los cartuchos. Que no la chupes con el mandadero. Eso, los cartuchos de la Switch. Vale. Esto supongo que tendrá más... Más telos. Sí, tiene para que cerrar. Sí, esto sí que no me importa. Los cartuchos. Vale. Y aquí tenemos a Chubi. Vamos a quitarle el plástico. Vamos a... A desvigrarlo, por así decirlo. Vale. Quitamos toda la protección. Y aquí tenemos a Chubi. Personaje y manejamos. Protagonista. Tenier Automata. Lo tenéis, ¿no? Lo tenéis, ¿no? Vale. Luego ya le hacemos un... Vale. Voy a dejarla por aquí. Para... Para poder continuar con el... Con el unboxing. Vamos con la caja metálica. Que estaba bien pegada. Bueno, pues... La caja metálica. Vamos a quitarle este plástico. Bueno. Voy a enseñar los... Los brillos. Vale. Pues es una... Carátula. Muy bonita. Por un lado tenemos a... A Chubi. Con Nancy. Y esta no recuerdo qué nombre tenía. Pero será otro número y una letra. Y el símbolo del Yorca. Voy a esperar. Espera que aquí hay códigos. Que hay códigos. Bueno. Pues entonces aquí está... La banda sonora. El juego y la banda sonora. Pues mira, la cual está bien. Porque yo particularmente... Odio tener tantas cajas de... De cosas. Bueno. Libro de arte. Esto por aquí. Déjame ver. Aquí están. Supongo los códigos. Bueno, esto para registrarte en el SQL. Y los códigos de... Aquí. De los DLCs. Ajá. Vale. Y luego esto que es... Ah, bueno. El New New Music Content. Que por lo visto van a ver... Aquí está el Soundtrack. Vale. Vale. El anterior Nier. Y bueno, la saga Track & Gar en general es que tiene unas bandas sonoras... A mí particularmente me gustan mucho. O sea, todavía no lo he jugado. Pero calculo que también va a ser así. Y ahora vamos a ver la parte del artbook. Que como podéis ver. Es grande. Y con muchas hojas. Lo cual. Yo creo que... O sea. No sé vosotros. Pero a mí estas ediciones que te viene... Y un artbook. Y el artbook es tamaño... CD. O mini tamaño. O un cómic enano. O peor aún. Que no lo soporto. Cuando te ponen un cómic que está pegado a lo que es a la caja. O un artbook pegado a la caja. Que no lo puedes ni ojear en condiciones. Eso me pone mala. O sea, no me gusta nada. Este artbook. Pues... Tiene un... Creo que no llega a cuatro. Pero... Pero tiene un tamaño decente. Y... Como podéis ver. Debe tener... Pues no sé. Más de 100 páginas de hojas seguro. Páginas de hojas. Vale. Bueno, pues... Lo mismo. La encuadernación. Así con... Con los brillitos así... Negros. Muy bonito. Espero no hacerme ningún... Spoiler. A ver. Vale. Pues... Lo avisa aquí. ¿Vale? Este libro. Pues que contiene información. Lo estoy leyendo. Lo que tiene información. Clave de la historia. Que puede... Ser considerada como spoiler. Esto es un directo. Yo me voy a arriesgar. ¿Vale? Pero la persona que nos esté viendo. Si no se quiere arriesgar a hacerse algún spoiler. Pues bueno. Bueno. Tampoco hace falta que enseñes todo el libro. No. Vamos a dejarlo. De todas formas. Son como... Mira. Son como cartulinas. Son hojas muy grandes. Entonces. Bueno. Esta imagen yo creo que ya ha salido. Lleva bastante tiempo en las redes. De... De la... Que es muy buena. La tengo en el fondo de... Bueno. Estas son frases que no nos interesan. Aquí tenemos... Esto no es más efectivo. ¿No me da? Es ni... Vale. A ver. Esto es que... Eh... Vinieron unos invasores que han ocupado la tierra. En la tierra solamente quedan algunas aldeas rebeldes. En la resistencia. Y los humanos están como en la luna. Y tienen pues desde aquí tienen el cuartel para... Pues... Para ir a hacer los ataques. ¿No? Entonces bueno. No sé. Vamos. Voy a pasar rapidito. Y... Más o menos para hacer la idea. Esto es todo arte. No vamos a pararnos en leer nada. ¡Oh! Qué bonita es esta. Y un poco... Bueno. De momento son paisajes. Yo creo que luego pues... Bueno. Personajes. Aquí está la protagonista. La acompañante. Esta que yo todavía no la... No sé quién es. Bueno. Estas son... Pópola y... Era Pópola. Y... Y... Pópola. Bueno. Estas dos que son gemelas. Pues aparecen en el... En el Nier. Vale. Estos deben de ser... Algunos. Esto yo creo que ya es todo spoiler. No quiero... Los enemigos. Las armas. En... 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 Nier es una acción RPG. O sea. Puedes subir a las armas y elegir... Qué tipo de combate. Y bueno. Y ya está. O sea. La verdad es que... Mmm... He dicho más de 100 hojas. Pues no. Porque como son así. Y rollo cartulinas. La verdad que son muy poquitas. Y... Ya está. Esto es la... Lo que es la... La edición... Oye no me cojas así a subir. Pobrecita. Como quieres placo. Que me la despeinas. Esta es la... La edición coleccionista... De... De... Tenier Automata. Por supuesto. La de Japón seguro que es mejor que esta. Pero bueno. Un poquito cara. La compré en la tienda oficial de Square. Que es el único sitio desde donde se ven. De vendía. En Coach Media están sorteando ahora una. Eh... Bueno. Es un sorteo. No es un concurso. Si haces una poesía. Así que tenéis la posibilidad de conseguir una. Si participáis en ese concurso. Y la verdad es que está muy bien. Darle una oportunidad a... A... A Nier. Que... Este juego todavía no lo jugo en profundidad. Pero el anterior. Es una pasada. Nada. Los vemos en el directo del Gameplay. Y ya está.